Rol de tomate, cebolla y migas de bonito Abrimos la lata y la escurrimos En un pequeño bol batimos dos porciones de queso Ponemos el papel film sobre la tabla Untamos el queso Estiramos con un rodillo Juntamos las migas de bonito, el tomate, la cebolla, la albahaca, el zumo de tomate y mezclamos bien Colocamos el relleno No nos queda más que enrollar En una sartén al fuego con aceite ponemos el rol y lo doramos por cada una de sus partes Lo cortamos Y ahora la presentación Es una de las riquísimas recetas que podemos hacer con migas de bonito Consorcio, un placer de la vida